Yo soy Lundópez y estoy aquí como responsable del Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. El ecosistema es un proyecto impulsado por el banco y su fundación, Ibercaja, que lo que pretende es favorecer el crecimiento y la transformación empresarial de las organizaciones. Trabajamos sobre cinco verticales, uno es la innovación, otro es la digitalización, otro es la sostenibilidad, la diversidad y la transformación cultural. Y como estos son nuestros temas de interés, indudablemente el tema que hoy nos va a compartir Juan Rollo, que ha venido aquí para hablarnos cómo las empresas que están implementando una responsabilidad social corporativa, las empresas que están desarrollando internamente esos ODS, seguramente, nos lo va a confirmar, pero seguro que están mejor preparados para afrontar en este momento este COVID que, indudablemente, nos está acompañando en este contexto. Juan Rollo es economista, es experto en responsabilidad social corporativa, es una de las personas más influyentes en el tema de redes sociales, y es creador del blog culturarsc.com. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos también por acompañarnos. Os indico, Juan va a hacer una exposición de aproximadamente 30-40 minutos y luego tendremos un turno de preguntas abiertas. Como somos muchos, para poder participar en el debate, os pediría, por favor, que hagáis el chat, vayáis escribiendo las preguntas, y al acabar, Juan, yo os iré dando la palabra, en orden de que hayáis hecho esas preguntas, para que podáis hacérselas directamente a él, ¿de acuerdo? Es simplemente una forma de poner orden. Juan, todo tuyo, te escuchamos. No. Juan, no te escuchamos, porque tienes el micro cerrado. No, que no, que no me he escuchado con nada. Vale, habla ahora, Juan. A ver. Perfecto. Ahora sí, vale, perfecto. Me veo aquí solamente yo en la pantalla. A ver, ahora te veo a ti. Bueno, en cualquier caso, doy a compartir la pantalla, ¿verdad, Luz? Sí, exactamente, ya puedes compartir y comenzar tu presentación. A ver. ¿Así la veis todos? Sí. Perfecto. A ver. Sí. Así. ¿En formato de presentación? En formato de presentación está así, ¿verdad? Perfecto. Fenomenal, muy bien. Pues nada, pues comenzamos ya. Pues muchas gracias, Luz, por invitarme a participar. Juan, un momentito. Voy a silenciar todos los micros y solo te voy a dejar a ti abierto. ¿De acuerdo? Un segundito, yo te aviso. Perfecto, Juan, cuando quieras. Fenomenal. Pues nada, pues insisto en los agradecimientos a Luz y a todo tu equipo para invitarme a participar en este seminario web, en donde, bueno, vamos a tratar un poco de ver cómo la responsabilidad social corporativa se enroca en algo absolutamente moderno y que puede ser, pues la verdad es que un buen parapeto frente a los momentos tan dramáticos en los que nos encontramos, ¿no? Con una situación realmente, pues de emergencia, de excepción. ¿Cómo nos enfrentamos desde la responsabilidad social corporativa? Pues yo creo que lo primero de todo, nos tenemos que plantear un poco si las cosas, tal y como las estábamos haciendo hasta ahora, las estábamos haciendo de manera correcta. Los que me conocéis sabéis que, bueno, pues que soy un gran aficionado tanto a la literatura como al cómic, como al cine, ¿no? Y yo leí una entrevista a Michael Ende en el año, en el país, en el año 84, que realmente marcó un poco mi percepción de lo que era la economía como ciencia social, ¿no? Os leo rápidamente, Michael Ende hablaba del sutil equilibrio, ¿no? Y él decía, cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo, no es Michael Ende quien ha inventado dicho método. Para llegar al paraíso, Dante, en su divina comedia, comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar por lo fantástico. Es el recorrido que lleva el héroe de la historia interminable, Bastian. Para descubrirse a sí mismo, Bastian debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido, y penetrar en el país de lo fantástico, en el que, por el contrario, todo está cargado de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal periplo. Entre la realidad y lo fantástico existe, en efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido. Esto lo dijo Michael Ende, el autor de la maravillosa historia interminable. Y realmente yo creo que ese es un poco el punto en el que estamos, ¿no? El cambio de paradigma en donde la economía tiene que ser cada vez menos economicista y más social. Cada vez la economía tiene que ser más financiera y más humanitaria. No sé si conocéis a este personaje, Walter White, luego se transformaría en Heisenberg, es el protagonista de la serie Breaking Bad, y él interpreta a un profesor de instituto. En el primer capítulo les habla a sus alumnos en el primer día de clase de qué es la química. Y él dice que hay muchas personas que piensan que la química es el estudio de la materia. Y él dice que están confundidos. La química es el estudio del cambio. La química es el estudio de la evolución. Yo entiendo la economía también, no tanto como la asignación de recursos escasos, sino como la adaptación de los seres humanos en esa sociedad, en ese conjunto, y cómo somos capaces de sobrevivir. Fijaros en ese cambio de paradigma. El cambio de paradigma viene siendo una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Esta persona que tenemos aquí, es Catherine Schweitzer, fue la primera mujer que corrió una maratón en Estados Unidos. ¿Y por qué las mujeres no corrían antes de finales de los años 60 maratones? Os podéis decir, pues a lo mejor es porque no querían. Bueno, pues podría ser una razón, pero no es esa la razón. La razón es porque estaba prohibido que las mujeres corrieran maratones. Fue la valentía de Catherine de romper las reglas establecidas y romper algo que era manifiestamente injusto. Ese pensamiento único lo rompió de aquella manera y a partir de aquel momento las mujeres pudieron correr maratones. Ese señor con cara de mala leche que está detrás intentando impedir que Catherine corra la carrera, es el juez que al final intentaba cumplir su papel de evitar que se cumpliera una ilegalidad. A los pocos años realmente se hizo esta otra foto con Catherine porque realmente no era nada personal. Simplemente había unas reglas y esas reglas se cambiaron y a partir de aquel momento las mujeres pudieron correr maratones y todo tan sencillo. En mi época, cuando yo era joven, yo soy de la generación de EGB, los niños jugábamos con madelmanes y había madelmanes que había con el espacio. No me imagino a las niñas que hubiera barriguitas del espacio, que hubiera Barbies del espacio. Por cierto, esta figura que tienen aquí se subastó recientemente en eBay y alcanzó la friolera de 3.000 euros. Con lo cual, si ustedes tienen algún madelman de aquella época, pues guárdelo como un empaño porque los coleccionistas ya ven que pagan verdaderas fortunas. Hoy en día, las Barbies pueden ser astronautas y no hay ningún problema, no hay ninguna cosa rara. Es algo absolutamente normal y algo absolutamente lógico. Y quédense con la palabra lógica que la vamos a repetir en varias ocasiones en esta presentación. Entroncando en la cuestión de la enfermedad que nos ocupa, esas infecciones, fíjese cómo el Foro Económico Mundial hace una serie de predicciones de cuáles van a ser los impactos más peligrosos que va a tener la humanidad. Entre todos ellos estaba, por supuesto, también ese tipo de enfermedades como este, pero también había otros como los ciberataques, como desde luego las armas de destrucción masiva, como la pérdida de biodiversidad, las catástrofes naturales, las crisis respecto del agua. Fíjese que todos esos dramas, esos impactos que puede haber negativos en la economía uno de ellos es el que realmente ha llevado a cabo. Pero fíjense cómo, desafortunadamente, tenemos otra serie de impactos que también pueden ser muy dañinos para la economía, para la sociedad y que de momento están un poco ahí como en stand-by, como en letargo, porque nos estamos centrando en este caso. Sin embargo, si hablábamos de probabilidad, fíjense cómo las enfermedades infecciosas, el tipo coronavirus, no aparece. Es decir, efectivamente, ha provocado, como muy bien predecía el Foro Económico Mundial, un impacto muy fuerte, pero entre las probabilidades eran probabilidades escasas. No era una de las probabilidades que realmente fuera a llevarse a cabo. Y, sin embargo, fíjense cómo ha sucedido eso. El año anterior, en el año 2019, el mismo estudio, aquí ponemos un poco en relación el impacto que tienen. Fíjense ahí, esa masificación de esas enfermedades infecciosas, tenían efectivamente un impacto muy fuerte dentro de la economía, pero la probabilidad era realmente escasa. Y, al final, esa probabilidad escasa se llevó a cabo. Los mercados financieros, que saben que, al final, hay una fuerte implicación y un poco la presentación de Michael Henda al principio, entre lo que era la economía real y la economía financiera, al final son dos mundos que se casan. Tienen que ir siempre de la mano. No se entiende uno sin el otro, pero hay cierto que es verdad que las burbujas, pues, lo que hacen es llevar, que no sean mundos paralelos, sino que las burbujas crean, al final, efectos en donde no se relaciona la economía financiera y la economía real. Pero, en este caso, fíjense cómo el gráfico que les pongo aquí es el índice de volatilidad del Chicago Board of Trade en Estados Unidos. Hay otros índices de volatilidad, como, por ejemplo, el BIX, pero este en concreto nos pone que los mercados financieros estaban en una situación de pánico, fíjense, muy similares a la que sucedió en la crisis del año 2008, cuando la crimen de Lehman Brothers, cuando estábamos todos pendientes de que, bueno, pues, que esa catástrofe de bonos, pues, pudiera incluso colapsar el propio sistema capitalista. Pues, ahora estamos en un nivel de histeria muy parecido al de aquella época. Cuando estábamos hablando, desde un punto de vista tradicional, sobre cómo va a afectar la crisis del coronavirus a la economía, nos planteamos qué pasó con crisis similares en otras épocas, ¿no? Y cuál es la probabilidad de que, al final, estas crisis vengan en una recesión, ¿no? Fíjense que los niveles más rojitos, más naranja, más clarito, hasta más rojo, es la probabilidad que tenemos de caer en una recesión. Hoy en día estamos en un 50% de probabilidades de caer en una recesión. En el año 2008, por ejemplo, en el gráfico de arriba, fíjense cómo la crisis fue llevando, fue llevando, fue llevando, al final la recesión salió. En el gráfico de abajo, les pongo un periodo temporal bastante más amplio en cómo ha ido evolucionando la probabilidad para entrar en recesión o no, hasta que, efectivamente, al final, el 100% es que realmente se llevó a cabo una recesión, como fue la de la burbuja de las .com en el año 2000 o la burbuja de Lehman Brothers en el año 2008, que llevó también ese periodo de recesión. Ahora no estamos todavía. En ese momento, si bien es cierto que todavía no estamos encontrando los datos macroeconómicos que justifiquen esa recesión, que los empezaremos a conocer a partir de esta semana con los resultados empresariales en Estados Unidos. Ya lo hemos conocido parte con el paro también en España, que hemos visto también una serie de datos realmente muy, muy preocupantes. Al final, ¿va a ser una recesión muy pequeña? ¿Va a ser una recesión muy grande? Pues, fíjense, como les he puesto aquí, cómo se ha tardado en recuperar diferentes tipos de recesiones en los años 60, 70, en los 80, y la de crisis de Lehman Brothers, que es muy parecida a ese nivel de historia en los mercados financieros, el que tenemos actualmente, pues, fíjense cómo fue realmente bastante más duradera que las crisis anteriores. Con lo cual, nos puede dar también un poco sensación de que lo que estamos viviendo ahora lo vamos a tener que alargar bastante también en el tiempo. Pero sí que es cierto que la situación ha cambiado bastante entre el año 2008 y el año 2020. Por ejemplo, los bonos nocionales, la renta fija, los tipos de interés, han caído a niveles muchísimo más inferiores de cómo estaban en el año 2000-2008. Las peticiones de desempleo en Estados Unidos también han caído muchísimo más de cómo estaban en el año 2008. Y la bolsa, los mercados financieros, están en unos niveles muchísimo más altos que como estaban en aquella época. Y un tema también muy importante, los costes financieros para las empresas han disminuido muchísimo. De hecho, incluso tenemos países como Japón o zonas geográficas como Europa donde los tipos de interés son negativos, con lo cual, un poco, perver también ese concepto también de préstamo de financiación cuando estos tipos de interés son negativos. En cualquier caso, en Estados Unidos y en Reino Unido, la otra gran parte de la economía occidental, los tipos de interés también están en niveles realmente ridículos. Esto nos lleva a que incluso países como Grecia, que desde luego no son, en fin, ningún ejemplo de transparencia o de rigidez o de ortodoxia macroeconómica, pues fíjese que en la crisis del 2011, cuando Grecia estuvo a punto de salir de la Unión Europea, pues los tipos de interés de Grecia estaban cotizando al 30% y ahora están otra vez al 1 y pico. Con lo cual, vemos cómo las situaciones macroeconómicamente, financieramente hablando, es totalmente distinta a la crisis del año 2000-2008. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que hay una serie de empresas que se pueden denominar como empresas zombies y que están sobreviviendo a base precisamente de estos tipos de interés tan baratos y que les permiten generar unas expectativas de riesgos muy por encima a lo que realmente están acostumbradas a sufrir. Este es el porcentaje también de empresas zombies que existen en diferentes índices macroeconómicos, como el Standard & Poor's 500 o el Russell 2000. Es decir, es una parte muy importante de la economía que está sobreviviendo, no en tanto a base a negocios sostenibles, sino al estar, en cierta manera, dopados por las condiciones financieras actuales. Es muy importante que esto lo traslademos a cuáles han sido las medidas de apoyo del Gobierno recientemente, en el caso, por ejemplo, de los autónomos. Me hace mucha gracia que una de las medidas estrella sea la moratoria del pago de las cotizaciones sociales. Es decir, yo, como soy autónomo, que estoy pagando 300 euros, por ejemplo, de cotizaciones a la Seguridad Social, este año, este mes, que no tengo ingresos, me lo van a hacer una moratoria. Pero, claro, los 300 que no pague este mes, si empiezo el siguiente mes, se arregla hasta la situación y ya nos permiten un poco, pues, volver a generar actividad económica. En vez de pagar 300, tendré que pagar 600. Pero, claro, los ingresos del mes este, en el que he estado parado, no los tendré. Con lo cual, realmente, va a ser un problema, realmente, para mí, es un poco tratar de hacer, no ir realmente a la cuestión del problema. Pero, en cualquier caso, esto es lo que hay. Una de las claves fundamentales de la responsabilidad social corporativa va a ser, y así hay un poco alusión también a ese efecto humanista también de la empresa, pues, la protección del empleo. Es decir, el empleo, al final, va a ser un poco la clave en donde la economía vaya a sobrevivir. Y, al final, efectivamente, la administración pública y las ONGs van a tener un papel muy importante, pero, realmente, yo entiendo que son las empresas las que, fundamentalmente, van a tener que reportar qué están haciendo esas empresas en términos de empleo, en términos de equilibrar esa productividad que es básica para generar, también, valor añadido para la propia empresa. Esto es un poquito cómo se están comportando los ratios de desempleo en Estados Unidos y cuánto tardan en volver a la normalidad. El caso de España es, realmente, bastante más dramático porque la economía norteamericana es una economía más flexible, en muchos casos, a lo mejor, desde un punto de vista afuera, nos puede parecer, incluso, que muchos trabajos son precarios. Yo siempre digo que, al final, el que una economía sea flexible o precaria debe ser el propio trabajador, quien lo defina como tal. No es lo mismo un profesor asociado que un profesor que quiera ser titular y que cobre con un salario de asociado. Un becario no tiene nada que ver. Pero, en cualquier caso, desde luego, el problema de España es muchísimo más acuciante, sobre todo por el tema del paro estructural. Porque sí que es verdad que hasta ahora hemos ido reduciendo niveles de desempleo, pero sí que es cierto que se ha venido quedando también mucha gente detrás y, realmente, es complicado que se vuelvan a incorporar al mercado laboral. Tenemos un problema también añadido, un problema de una circunstancia, que es la tecnología. No estoy pensando hoy, ¿verdad? En Terminator, no estoy pensando en que Robocop nos van a destruir a todos los seres humanos, pero sí que es cierto que, al final, la robótica, la tecnología, está expulsando a muchos puestos de trabajo tradicionales. Este gráfico es paradigmático. Aquí lo que hago es comparar cómo ha disminuido los puestos de trabajo en el sector manufacturero tradicional frente al gráfico de barras, en donde lo que hace es incrementar la robotización de las diferentes empresas en España. Y, claro, existen ya páginas web donde te calculan la probabilidad de que tu trabajo sea sustituido por el de un robot. Es decir, si aquellas personas que se dediquen a puestos de trabajo, por ejemplo, de cocina rápida o de alimentación, de comida basura o de comida que no sea muy elaborada, pues realmente lo van a tener difícil. Yo hace un par de años estuve visitando Japón de vacaciones y me encontré con diferentes restaurantes donde solamente había robots y donde a lo mejor había una persona que era el encargado para ver si había algún problema. Pero, desde luego, no había ni camarero, no había ni cocineros y todo estaba ya un poco precocinado. Los economistas también tenemos grandes problemas con nuestra profesión, tradicionalmente, como la tenemos contemplada. Fíjense cómo en el mercado financiero, por ejemplo, los sistemas automáticos de toma de decisión ya continuamente están tomando decisiones en bolsa y asumiendo una serie de riesgos que antes eran una serie de decisiones humanas. En muchos casos, la burocracia también con la relación con las administraciones públicas. Estoy pensando, por ejemplo, en la presentación del IVA o del IRPF. Se ha simplificado de tal manera que a lo mejor asesores fiscales van a tener que reinventar su papel y que en muchos casos van a tener también complicado seguir haciendo una labor que hoy en día el propio usuario lo va a poder desarrollar. Es decir, que otra serie de transacciones tipo transferencias o tipo cualquier operativa que plataformas en línea pueden dar una serie de soluciones que, desde luego, hasta hace poco la tecnología no permitía. En cambio, fíjense cómo actividades más sociales, de servicios sociales, más humanitarias, pues van a tener una gran empleabilidad. O, por ejemplo, también temas de educativos, temas de educación especial, temas de profesores de educación secundaria, en donde realmente esos puestos de trabajo no solamente están absolutamente seguros, sino que se van a desarrollar y que se van a seguir demandando ese tipo de puestos de trabajo en temas de educación, de personalización, de, bueno, pues de, simplemente, pues temas en un mundo globalizado, pues de, oye, enseñar español a personas que vengan fuera y que no sepan, no sean capaces de hablar español. Las malas noticias tampoco son tantos en el tema de los salarios, porque fíjense en este gráfico que les pongo aquí, cuanto más baratos es la robotización implantada en las empresas gracias a la tecnología que genera más productividad, los salarios de aquellos puestos de trabajo que se mantienen en esos sectores, estoy hablando, por ejemplo, de la industria de, por ejemplo, de los salarios de la automoción o de equipamiento electrónico, incluso de la propia industria de los muebles. Bueno, pues no solamente se han mantenido, sino que en muchos casos incluso se han crecido y las proyecciones son para que sigan creciendo. La fotografía de dónde estamos y hacia dónde vamos a estar, insisto, yo entiendo que con una serie de características tradicionales es que efectivamente abril y mayo todavía vamos a seguir con una serie de parálisis dentro de lo que es la economía tradicional y en un año más o menos exactamente volvemos a estar en esos niveles. Yo no sé si el informe de Deloitte contempla todo lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? De los objetivos de la responsabilidad social corporativa o simplemente es una vuelta a la normalidad tal el cataclismo que hemos tenido. Pero en cualquier caso es una fotografía que, bueno, deberíamos también entrar a debatir si encaja o no encaja. Por centrarme un poco en el tema de la responsabilidad social corporativa y de los ODS sí que me gustaría hacer la alusión históricamente cómo el planeta ha visto reducidos sus niveles de pobreza extrema. Cuando hablo pobreza extrema hablo de personas que sobreviven con menos de un dólar al mes. Es decir, eso es lo que llamamos pobreza extrema. Y vemos cómo a nivel macroeconómico, a nivel de miles de millones de personas, pues así ha sido el gran campeón en esa reducción de pobreza. Sin embargo, existen otras zonas geográficas como es el África subsahariana, por ejemplo, en donde esos niveles ni muchísimo menos se han reducido sino incluso hasta se han podido aumentar. Pero en cualquier caso, cuantitativamente, con el drama que supone hablar de cuantitativamente cuando estamos hablando de personas, realmente los objetivos del milenio se cumplieron de forma anticipada desde ese punto de vista macroeconómico. Los objetivos del milenio que propiciaron lo que se llamaba el Pacto Global de Naciones Unidas una serie de diez principios en donde las empresas se comprometían entre otras cosas a eliminar el trabajo infantil de sus cadenas de valor, a eliminar el tema de la corrupción, a ajustarse a consideraciones de derechos humanos y a afrontar una serie de retos medioambientales. En cualquier caso, los objetivos del milenio que les decía en la diapositiva anterior se han visto superados por los objetivos de desarrollo sostenible, que son los 17 objetivos donde Naciones Unidas y todos los países más importantes del mundo se pusieron de acuerdo para generar una especie como de hoja de ruta, de mapa y para entender cuáles sean los negocios sostenibles. Es decir, si cualquiera de ustedes que está participando no es capaz de encontrar su objeto social dentro de ninguno de estos 17, pues sinceramente yo creo que están mal enfocados a la hora de llevar a cabo una generación de valor coherente. Fíjense que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible no se pueden cumplir de manera independiente, son todos transversales, todos dependen de otros, no puede haber salud y bienestar si no hay educación de calidad, no puede haber agua limpia y saneamiento si no hay igualdad de género o desde luego no podemos eliminar la pobreza si sigue existiendo hambre. El objetivo 17, la presentación también versará sobre todo por ese objetivo 17 en el que cada vez frente a la competitividad la colaboración genera mucho más valor añadido que la competitividad por así decirlo. Y tengan en cuenta que yo soy de la generación de la EGB, yo soy la generación en la que en los años 80 yo cuando estudiaba económicas en la facultad de la Universidad de Zaragoza el modelo mío era Mario Conde que fíjense luego en lo que vino y mi película de cabecera era el Wall Street de 1987 de Oliver Stone que era un poco esa toda la la especulación financiera los mercados financieros todo ese tipo de negocios que no abogaban ni mucho menos por la sostenibilidad. En cualquier caso la pandemia actual sí que ha influido sobre todos estos objetivos de desarrollo sostenible por supuesto al final la pobreza aún hemos aumentado la brecha por supuesto al final también el hambre cero las cadenas de distribución se ha podido ver perjudicadas quiere decir sobre la salud con el drama que tenemos no solamente los contagiados sino con todos los muertos la educación también puede haberse visto reducida también y puede haber incrementado la brecha salarial entre aquellas familias que puedan disponer de wifi en su casa y puedan disponer de ordenador frente a otras familias que no podían tener este tipo de facilidad o aquellos alumnos de educación especial que necesitaban una educación tan personalizada que sea difícil trasladar la pantalla de ordenador o temas también como igualdad como temas también pues el fin de acción contra el clima aquellos recursos que antes se destinaban a temas medioambientales ahora se han tenido que destinar urgentemente hacia temas de salud con lo cual han podido haberse también perjudicadas por alguno de estos aspectos en cualquier caso por centrar el tema pero yo creo que es importante hacer este este planteamiento inicial el concepto de qué es lo que vamos a hablar aquí vamos a hablar de responsabilidad social corporativa y la responsabilidad social corporativa en que se basa fundamentalmente se basa fundamentalmente en lógica se basa fundamentalmente en crear un aeropuerto como el de Turrell por ejemplo con una utilidad muy clara con unos objetivos muy claros y con un cliente muy muy claro frente a por ejemplo pues el otro ejemplo que tenemos en Aragón frente a un aeropuerto que está vacío y que es absolutamente una ruina y que cuesta un montón de dinero máxime cuando tenemos al lado de Huesca otro aeropuerto como el de Zaragoza que puede efectivamente pues generar un montón de tráfico y absorber no es necesario tener dos aeropuertos iguales de similares características lo ideal es tener un aeropuerto de unas características como el de Turrell y otro aeropuerto como el de Zaragoza características totalmente diferentes y el concepto de responsabilidad social corporativa engloba este concepto que viene del inglés que es el de la mayordomía ¿Quién va a ser? ¿Quién es el mayordomo de una casa? Aquel que vela por todos los asuntos o por la propiedad de otra persona ese en poco debe ser el responsable de responsabilidad social corporativa el director de responsabilidad social corporativa que es una figura que en las pequeñas y medianas empresas debe recaer inevitablemente en la figura más alta de la propia organización es el administrador de todos los recursos tanto financieros como no financieros es una palabra que viene del delingo el steward shift y que ahí sí que tiene realmente un argumento de gestión empresarial especialmente y que es el que yo creo que deberíamos de traer un poco también aquí a España y recogerlo esa mayordomía pero esa mayordomía no puede evitar en ningún momento una cuestión básica y fundamental a la hora de hacer negocios máximo cuando son sostenibles que es la ética empresarial la ética estos dos personajes que tienen aquí Walter White ya lo habíamos hablado aquí ya está convertido en Heisenberg y Jesse Pickman sus socios son dos delincuentes de la serie Breaking Bad ya les he comentado antes y les hago un pequeño destripe muy pequeñito pero yo creo que sí es importante en un momento de la película capturan a un camello de estos dos narcotraficantes y lo meten en la cárcel ellos confían en la lealtad del narcotraficante y creen que no va a cantar a la policía con lo cual no los van a tener pero al final tienen dudas entonces hablando con su abogado también de dudosa poca ética les plantea qué hacer con este personaje y una de las posibilidades se pueden imaginar que es bueno asesinarlo en la cárcel y ya ha muerto el perro se acabó la rabia pero eso es amigo de Jesse Pickman del más joven a Walter White no le parecía tampoco mala idea pero bueno en cualquier caso no le quieren asesinar y al final se plantean bueno pues pagarle dinero a otra persona para que asuma las culpas y para que parezca que es el gran capo de la mafia es una persona que está acostumbrada a salir y entrar en la cárcel con lo cual no tiene ningún problema de por un módico precio de 50.000 dólares pues comerse los tres años de cárcel que se iba a tener esta persona que habían pillado la presa claro Walter White en cuanto ve que hay que pagar 30.000 dólares pues se ve un poco en fin apesadumbrado por este importe y entonces Sol Goodman el abogado le dice amigo es que la ética es cara tener conciencia es caro hay muchas veces que buscar atajos es algo muy sencillo pero realmente al final a qué nos conlleva pues a este tipo de consideraciones en la ética en donde definimos la ética como el objetivo de maximizar siempre el bienestar humano y el bienestar humano es obvio que trasciende al bienestar financiero el bienestar humano es algo que nos obliga a en cualquier momento siempre procurar esa maximización de bienestar humano no estrictamente las cuentas financieras de nuestra empresa y esto cambia totalmente el paradigma de cómo se entiende la empresa moderna porque Adam Smith el padre del liberalismo el padre de la economía de mercado afirmaba que maximizar el yo maximizaba a nosotros frente a la economía anterior donde había un poder público un poder fáctico que podía ser la aristocracia en el que organizaba coordinaba totalmente la economía esa aristocracia luego en ciertos modelos económicos como es el comunismo como el fascismo era el estado el que sustituyó a la aristocracia para organizar la economía pues bien Adam Smith afirmaba que maximizando el yo la utilidad de cada uno de nosotros al final se maximizaba la utilidad del conjunto de la sociedad pues bien la responsabilidad social corporativa le da la vuelta a esta frase y lo que dice es que maximizando el nosotros es la única manera de maximizar el yo siempre que nosotros tomemos decisiones tenemos que pensar pues si estoy tomando yo decisiones tengo que pensar mi decisión pensando en que voy a beneficiarme a mí por supuesto como una gente más pero también a Pilar pero también a Edita pero también a Carmen pero también a Ruth y Ruth lo mismo Ruth cuando tome decisiones tiene que estar pensando en cómo favorecer a Juan a Edita a Pilar etcétera al final esa maximización de la utilidad de la sociedad es la que me va a beneficiar a mí si yo soy capaz de compensar mis emisiones de CO2 estaré muy bien pero si soy el único de España que las compenso el problema de la contaminación no se va a solucionar es cuando todos compensamos las emisiones de CO2 es el encuentro entonces cuando yo podré respirar aire la responsabilidad del desarrollo sostenible compartido por todos aquellos cuyas acciones afectan al desempeño ambiental de la actividad económica y el progreso social que se refleja como un valor y una práctica por individuos organizaciones comunidades y autoridades competentes eso es lo que es la responsabilidad social corporativa la clave de la responsabilidad social corporativa es trascender al concepto de empresa tradicional fíjense hasta ahora había habido dos mundos el mundo en donde las empresas con su ánimo de lucro obtenían una gran rentabilidad económica pero una menor rentabilidad social y el sector de las ONG de las organizaciones no gubernamentales del sector público donde entendíamos que tenía una gran rentabilidad social pero desde luego no estaban medidas por términos financieros o no buscaban ese ánimo de lucro pues bien la inversión socialmente responsable dio ya un primer paso al admitir las preferencias y los valores y la ética de los inversores en determinados tipos de inversiones más allá de que esas actuaciones fueran legales además de ser legales debían ser responsables y por supuesto también las inversiones de impacto van a buscar aquellos objetivos que aunan rentabilidad económica con también con rentabilidad social y estamos un poco pues llevando a cabo ejemplos que realmente incrementan el valor para la sociedad CREAS es una sociedad de capital riesgo social aragonesa es un poco el referente a nivel español de este tipo de inversiones este tipo de inversiones que se traslada por ejemplo pues a los mercados en donde podemos financiar actividades específicas de energías renovables o actividades específicas del sector social este es el mercado de bonos verdes en donde ya no vamos a financiar a una empresa por ejemplo como Iberdrola en su conjunto no vamos a comprar un pagaré de Iberdrola sino que vamos a comprar es un pagaré de Iberdrola que invierte en un proyecto de energía renovable y es en ese proyecto de energía renovable en donde va a tener el beneficio de nuestra financiación de nuestro dinero este por ejemplo es otro otro bono también que está emitido por la comunidad de Madrid en donde el objetivo de este bono el objetivo es financiar pues temas de abordaje pues temas de accesibilidad a la vivienda de educación de inclusión social etcétera y es un fondo que tiene una serie de impacto más allá de la rentabilidad económica el tipo de interés que pueda ofrecer este fondo sino un número de beneficiarios pues 34 familias que no tienen vivienda 146.000 estudiantes en situación de vulnerabilidad 187 personas con discapacidad etcétera pues es ahí sobre ese tipo de personas donde nuestro dinero va a financiar ese tipo de proyectos muy concretos y es un bono que efectivamente se puede comprar como se puede comprar cualquier otro tipo de bono de cualquier otro tipo de empresa las empresas las corporaciones B es una empresa que frente al ánimo de lucro tradicional lo que trasciende es si dice bueno yo por qué tengo que tener ese ánimo de lucro a lo mejor yo quiero montar una empresa y el objetivo mío no es tener ánimo de lucro el objetivo mío es generar empleo entre mujeres por ejemplo o a lo mejor es generar empleo entre mujeres con discapacidad o a lo mejor es generar empleo entre mujeres con discapacidad inmigrantes quien me dice que no puedo tener ese objeto social por supuesto para ser capaz de generar sostenibilidad en este negocio he de generar una serie de rendimientos una serie de actividades que me permita seguir manteniendo la viabilidad de esa empresa porque si no en el momento en que se me acabara el dinero ya no sería capaz de llevar a cabo el resto de mis actividades y aquí entramos en qué cosas pueden hacer qué cosas se pueden aportar desde la responsabilidad social corporativa bueno pues el tema financiero es importante es necesario que todas las transacciones se hagan en efectivo es necesario salir a la calle y sacar dinero en efectivo y pagar en efectivo bueno pues a lo mejor a un nivel realmente más sencillo pues no debería ser así a lo mejor podríamos llevar a cabo otro tipo de transacciones económicas directamente a través del teléfono móvil o las aplicaciones que podemos hacer es realmente dramático comprobar cómo ha disminuido la contaminación simplemente por el tema de la paralización de la economía mundial este es el ejemplo por ejemplo de China cómo ha disminuido los niveles de contaminación de polución desde antes de la crisis a después de la crisis esto nos tiene que hacer replantearnos si una vez que generemos la atracción económica queremos volver a caer en este mismo en este mismo modelo porque al final si los problemas de salud los hemos tenido ahora por el coronavirus ¿por qué no vamos a poder tener problemas de salud también por el cambio climático y vamos a poder volver a estar en un sitio de lo que se trata es que ese desarrollo sea sostenible el mismo el transporte esta es una imagen de cómo estaba una ciudad en un día tradicional hoy en día están totalmente vacíos pero fíjense el impacto que puede generar esta racionalización de los horarios esta racionalización de coches fíjense cómo ustedes que están acostumbrados a hablar del despilfarro alimenticio seguramente en esta fotografía verán también muchos ejemplos de despilfarro un coche por ejemplo este primero que tenemos aquí de cinco plazas solamente un conductor el coche de al lado exactamente igual un coche de cinco plazas solamente un conductor el coche de detrás exactamente igual un coche de cinco plazas solamente un conductor en esos tres coches estamos despilfarrando fíjense de 15 de 15 asientos posibles solamente estamos utilizando tres el resto es un despilfarro pero claro el gasto de gasolina el gasto de emisiones de CO2 es exactamente igual bueno ahí es donde nos deberíamos plantear cuantos más coches entran en una ciudad que es lo que problema hay más probabilidad también de accidentes y cuantos más accidentes hay pues aumentan las primas de las compañías de seguros y por supuesto todo el drama también intangible de los accidentes de los fallecimientos de las discapacidades que puede venir sobre la edad cuantos menos accidentes haya las primas de seguro van a disminuir van a disminuir también las indemnizaciones y al final vamos a aportar mucha más productividad y mucha más valor añadido para la economía este es exactamente igual el ejemplo por ejemplo de número de vuelos que ha habido en los últimos días desde la crisis del coronavirus más cosas que las empresas nos tenemos que plantear no sé si a ustedes les es familiar esta fotografía este dibujo de lo que sucede en una clase cuando hay un cambio de clase pues todos los ruidos todos el follón que se monta la profesora ahí aterrorizada pero yo quiero que hagan hincapié también en por ejemplo si uno de los alumnos fuera como esta persona que tenemos aquí que tuviera que fuera autista o que fuera tuviera Asperger o que tuviera una sensibilidad especial al ruido ustedes son capaces de plantearse el drama que tiene esta persona que tiene que ir incluso con cascos para evitar amoldar el ruido pues que se les podría ocurrir para disminuir este ruido tan atroz para esta persona hombre pues hablar con los alumnos pues puede ser una opción intentar convencerles intentar que sean empáticos con esta persona e intentar que disminuyan los niveles de ruido hombre realmente parece difícil conseguir ¿verdad? podemos también poner castigos al que grite al que hable pero esto realmente parece difícil podemos poner carteles podemos hacer mediciones podemos hacer un montón de cosas pero fíjense lo que se les ocurrió también a una profesora de un pueblecito de Sevilla pues había al lado una escuela de tenis y les pidió pelotas de tenis y las pusieron en las patas de los sillos con lo cual cuando el momento de arrastrar todas las sillas pues el número de los decibelios desde luego bajaban bastante esto benefició a un chaval que tenía autismo en esta misma escuela pero que duda cabe que benefició también al resto de compañeros que entendieron primero que se había hecho para favorecer a este chaval y luego al final que esos niveles también de estrés de ruido pues desde luego repercutieron muy positivamente no solamente en el conjunto de la clase sino también en el conjunto de los profesores este tipo de colaboraciones son básicas haciendo alusión al objetivo 17 de las alianzas en donde aquí fíjense que estamos hablando de familia estamos hablando de padres estamos hablando de profesores de la escuela de tenis estamos hablando al final de un ejemplo que yo les estoy trayendo y que ustedes deben ser capaces de extrapolar a sus diferentes organizaciones lo mismo con todo el teletrabajo que podemos estar hablando ahora igual que los niños han podido ser capaces de estudiar y de atender a las clases durante su reclusión en sus casas porque no las empresas también pueden llevar a cabo este tipo de reclusiones si Luz hubiera tratado de hacer esta exposición o bien en Zaragoza o bien en Madrid o bien en Barcelona o donde fuera yo físicamente hubiera tenido que ir a cualquier sitio de esta manera lo estamos haciendo y estamos aquí unas 100 personas que estamos siendo capaces de plantearnos esta presentación la flexibilidad ¿qué significa? pues esto es un ejemplo de Ford que si no van a construir coches pues pueden construir perfectamente a través de impresoras en 3D la tecnología nos lo permite pues EPIs equipos de protección individual para distribuir entre diferentes zonas lo mismo que bebidas alcohólicas que están distribuyendo ahora pues material higienizante etcétera esa flexibilidad esa adaptación ¿qué problemas tenemos hoy en día en la economía? pues desde luego la contaminación las basuras son problemas realmente importantes pues ¿cómo podemos hacer que la tecnología encontrar aquellos negocios sostenibles en lo que a través de drones seamos capaces de localizar dónde están esos niveles de basura más importantes y ser capaces de tratar de optimizar también los esfuerzos en esa recolección de basura desde el punto de vista de los emprendedores no sé si conocen ustedes el ejemplo de la Ocean Clean Upgrade una aspiradora marina de plásticos que trata de está todavía en fase de testing pero estamos tratando un poco pues de están tratando un poco también de bueno pues de limpiar toda la basura que existe en los mares una compañía como Coca-Cola ¿qué tiene que ver Coca-Cola con el agua? pues desde luego sus objetivos en agua en envase en social en clínica son realmente muchísimo más importantes en salud para los trabajadores su programa Mares Circulares precisamente hace un poco alusión a ese impacto que genera la Coca-Cola los envases de Coca-Cola que sean perfectamente reciclajes que compromisos tenemos con utilización de agua con disminución de azúcar con salud etcétera o por ejemplo el caso el caso de Nespresso Nespresso que es una empresa legal es decir vende una serie de productos y establece una serie de parámetros de calidad riesgo pero ¿cuál es el problema que tiene Nespresso? que sus cápsulas tienen aluminio ese aluminio si no se trata correctamente es muy contaminante entonces ¿qué es lo que hace Nespresso? además de ser legal es responsable porque ellos se comprometen a reciclar todas las cápsulas de las que los consumidores depositemos en los diferentes puntos limpios de la misma manera que hacemos con el cristal con el papel o con el cartón o con el aceite usado de cocina entonces en Nespresso se gasta dinero en contratar a esta fábrica para que se reciclen todos esos esos pozos de café se separen del aluminio que se hagan lingotes de aluminio que son infinitamente reciclables y con los pozos de café se mezclan con compost con compost orgánico para hacer ese abono que se lleva al delta del ebro y una vez allí se abona una serie de arrozales se recogen los arrozales y todo el arroz se dona al banco de alimentos de tal manera que bueno pues es un ejemplo de economía circular claro es un ejemplo de responsabilidad social corporativa con C de corporación Nespresso se gasta todo el dinero en hacer todo este proceso ahora que nos falta aquí la responsabilidad social individual que los consumidores que somos que somos legales porque compramos las cápsulas de Nespresso y tenemos un impacto positivo en nuestra satisfacción degustando este tipo de cápsulas ahora seamos capaces también de ser conscientes de ese impacto y ese impacto seamos capaces de devolver esa cápsula utilizada a ese punto de recogida para que Nespresso pueda hacer todo el proceso circular y esto al final va a impactar directamente en lo que son la marca y la reputación de la empresa Essentia una empresa también muy conocida también en Aragón dedicada efectivamente al marketing acaba de recoger aquí por ejemplo cuáles son las empresas más responsables más reputadas en este tipo y que están haciendo más temas por ayudar en el tema del coronavirus y por cerrar ya un poco la presentación cómo debemos de ser capaces de establecer todo esto que he contado dentro de nuestra propia organización pues creando lo que se llama una matriz de materialidad en donde pongamos qué es aquello que más impacto tiene para nuestra cuenta de resultados y qué es aquello más importante para nuestros grupos de interés que son todas aquellas personas instituciones organizaciones que tienen algo que decir dentro de nuestra organización el caso por ejemplo de Banco Santander fíjense como medidas para satisfacción de cliente multicanalidad digitalización atracción de talento gestión ético es aquello donde realmente tienen que priorizar a la hora de tomar a cabo sus decisiones empresariales y todo esto solamente se puede llevar a cabo y ya estoy finalizando la presentación a base de diálogo ya no es el CEO el que ordena y manda sino que tiene que dialogar con todas las partes interesadas porque es importantísimo ser capaces de encontrar una sociedad poliédrica como la actual todos los puntos de vista para eso tenemos que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo el cuantitativo puede ser externo a base de inversores de materialidad de otras empresas del sector la comunicación de esas buenas prácticas es fundamental para copiarnos en el buen sentido de aquellas buenas prácticas que hacen el resto de organizaciones máxime cuando es nuestro sector los medios de comunicación son realmente importantes los análisis de reporting de organizaciones como Cámara de Comercio CREA Cooperación de Empresarios Españoles etcétera por supuesto el marco regulatorio muy importante también los marcos voluntarios como puede ser Naciones Unidas pero como puede ser también la Ley de Información Financiera y Diversidad que cada vez va a ser más restrictiva en cuanto a las empresas obligadas a reportar en materia de responsabilidad social corporativa y por supuesto también desde un punto de vista interno preguntando hablando dialogando con los proveedores con los medios de comunicación con los clientes con nuestros propios empleados etcétera y luego por supuesto también desde un punto de vista análisis cualitativo ir en muchos casos también a establecer cuáles son las controversias en las que mi organización está invertida cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos nosotros y desde luego también los expertos las megatendencias las ONGs también son realmente importantes por terminar ya ¿cuáles son los grupos de interés que nosotros tenemos que organizar que nosotros tenemos que tener controlos perfectamente y con los cuales tenemos que dialogar desde luego proveedores medio ambiente comunidad accionistas clientes y consumidores y empleados son fundamentales la ley financiera la ley de información no financiera y diversidad te obliga a reportar cuáles son los riesgos que tenemos nosotros de gestionar este tipo de grupos de interés cuáles son las políticas con las que estamos dialogando y cuáles son los KPIs con los que vamos a liderar este diálogo en materia de empleados tenemos una política de igualdad hemos detectado que existe brecha salarial y vamos a ver cómo la descubrimos en materia de corrupción tenemos un código ético tenemos un plan de evitar posibles corruptelas etc. Posibles canales de diálogo pues de luego con los empleados pueden ser encuestas temas de motivación de conciliación por supuesto un canal de denuncias y una serie de cifras de desempeño con los clientes exactamente igual cómo adaptamos los canales comerciales cómo adaptamos muy importante la gestión de reclamaciones y qué KPIs tenemos qué objetivos tenemos de disminución de reclamaciones o de contestación de reclamaciones en un tiempo determinado en el caso de Santander por ejemplo pues con los grupos de accionistas todos los focus groups etc. y por supuesto con la sociedad exactamente igual que tenemos algún objetivo de colaboración con diferentes ONGs con universidades con instituciones tenemos un objetivo cuantitativo de inversión tenemos un objetivo cualitativo de número de organizaciones tenemos un objetivo de impacto en una serie de personas o en plantación de árboles lo que sea el diálogo en las redes sociales también es muy importante ese diálogo virtual y por finalizar ya les pongo un ejemplito en el que yo personalmente hago por ejemplo pues el impacto que yo genero dentro de la sociedad por ejemplo en el tema de viajes y de emisiones de CO2 esto a través de la plataforma cero CO2 de la Fundación Ecológica y Desarrollo yo tengo que evaluar cuánto he viajado en el año 2019 por ejemplo en avión en coche y en tren y cuáles han sido mis emisiones de CO2 asociados a los diferentes tipos de viajes que he hecho en función de eso yo puedo pagar un dinero que me compensa ese tipo de emisiones lo mismo puede ser también los objetivos que tengo yo en cuanto a mercenazgo de proyectos culturales o en cuanto a reciclaje de economía circular desde los tapones de las botellas de plástico hasta el propio plástico el papel el cristal las cápsulas de Nespresso o el aceite usado en la cocina ahí tengo el compromiso que tengo de reciclaje y dónde a través de qué herramienta de qué canal de qué punto de partida voy a destinar yo creo que así ya más o menos hemos cumplido un poco ligeramente el horario con lo cual yo creo ahora ya estaría pendiente de los comentarios las dudas o el diálogo que pudiéramos establecer pues muchísimas gracias Juan yo me he ido anotando aquí frases te has ido diciendo y la verdad es que no sabía con cuál quedarme pero voy a recordar algunas muy rápidamente decías la RSC corporativa ahora falta la RSC individual has hablado también de trascender al objeto de la empresa tradicional has hablado que la RSC maximiza el nosotros y esto lleva a maximizar el yo y has hablado también de que tener ética es caro a mí me parece un punto de reflexión y de partida extraordinario además has aportado tu conocimiento como economista con lo cual también nos has situado en este entorno económico y tenemos aquí un par de participaciones que ya han completado en el chat entonces si te parece les vamos a dar voto perdón les vamos a dar voz y ellos mismos directamente te comunican ¿vale? el primero ha sido Daniel Serón que ha comentado el efecto colateral positivo de la reducción atmosférica de emisiones atmosféricas Daniel si te puedes activar el micro y quieres tú comentarlo en directo Sí hola buenos días soy Daniel Serón soy coordinador de la iniciativa Coeplan coalición de empresas por el planeta y también buen impulsor con la fundación ecología y desarrollo del movimiento Bicorp que ha mencionado antes Juan en primer lugar Juan felicitarte por la clara y profunda exposición creo que en tan poco tiempo hablar de tantas cosas es francamente difícil y con tanta claridad bueno yo la reflexión que hacía sobre la oportunidad de desacoplar el crecimiento económico de los impactos negativos sociales ambientales y económicos a raíz de este efecto colateral positivo sobre las emisiones de hecho en pocos días en la ciudad de Barcelona se han visto reducir las emisiones en un 86% las emisiones de dióxido de nitrógeno en Zaragoza creo que estaba en un 55% esto todo son de imágenes tomadas imágenes vía satélite tomadas por la agencia espacial europea veíamos en la foto que ha puesto que ha puesto Juan de China claramente cómo se veía esta reducción de emisiones y creo que esto nos debe hacer reflexionar sobre que bueno las pandemias el riesgo de pandemias estaba advertido desde hace tiempo entonces nos ha pillado como a todos un poco fuera de juego entonces cómo manejar la incertidumbre y la incertidumbre también sobre otros riesgos como es el claro cambio climático la escasez de recursos por la sobreexplotación de los mismos y bueno en este caso en esta crisis hemos visto como la escasez de recursos puede ser un problema que amenaza nuestras vidas y que nos haga pensar el cambio de modelo productivo y de consumo porque no puede ser que tengamos que estar dependiendo de importación de EPIs de países lejanos para salvar nuestras propias vidas Sí yo creo que es fundamental como tú me dices Daniel ese cambio de modelo al final pero que es un cambio de modelo lógico que nos ha venido acelerado por las circunstancias actuales pero en cualquier caso es que la responsabilidad no deja de ser más que lógica empresarial es decir yo recuerdo siempre cuando en la segunda guerra mundial los carceleros nazis que eran ahí como demonios y como tal y luego resulta que en su casa pues eran gente normal que estaba con sus hijos e incluso a lo mejor alguno hasta le pegaba a la mujer ¿sabes? o sea que era gente pues normal y gente que podía ser apocada en un momento en un sistema familiar y luego cuando se ponía el disfraz de nazi pues era un demonio ¿no? pues yo no puedo entender que las personas seamos de una manera en casa y de otra manera en el trabajo ¿no? las empresas hoy en día son ciudadanos corporativos y si no entendemos a la empresa dentro de su humanismo pues es muy difícil entenderlo al final simplemente basarnos en los temas financieros y esperar que una vez que yo tengo muchos beneficios ya con esos beneficios yo tengo muchas ventas ya con esas ventas ya crearé puestos de trabajo pues es un poco ser cortoclacista y miope la empresa la empresa al final tiene que tener esa triple visión tanto de gobierno corporativo como de medio ambiente como social y si no ofrecemos información sobre todos estos aspectos estamos hurtando al inversor al cliente al proveedor al trabajador de una información muy valiosa para volver a la definición de lo que es la contabilidad que es la reflejar el valor fiel de la empresa pues bien la contabilidad financiera no refleja el valor fiel de la empresa refleja una parte del valor de la empresa pero debemos de contabilidad financiera y no financieramente porque al final la contabilidad no financiera es lo que me va a advertir de situaciones de riesgo si yo soy capaz de contabilizar la rotación de mis puestos de trabajo más allá de que una empresa tenga más trabajo temporal o sea más estacional pues me va a poder alertar de situaciones que a lo mejor son perjudiciales o si hay una brecha entre diferentes puestos de trabajo simplemente por el género pues me va a alertar de un despilfarro de talento básico en la propia empresa o si yo no soy capaz de contabilizar los viajes que hacen mis trabajadores y el impacto que tengo yo en emisiones de CO2 pues desde luego estoy generando un impacto negativo en la sociedad por mucho que el impacto positivo sea cortoplacista en mi propia organización una organización tiene que ser consciente que esta reunión que hemos tenido gracias a Luz pues desde luego tiene mucho más valor porque hemos contaminado muchos menos que si todos hubierais venido a Zaragoza a mi casa a hacer esta presentación porque todos hubierais tenido una serie de viajes y hubiéramos contaminado con lo cual esta es una forma mucho más esa lógica a la hora de tomar decisiones y esto es lo que tenemos que implantar a partir de ahora si el teletrabajo en determinadas profesiones en determinados sectores ha funcionado porque no se puede continuar de esta manera hombre lógicamente si yo soy el vedel de la universidad pues es difícil que teletrabaje o si soy guardia de seguridad o si esto es difícil ¿verdad? pero habrá otras profesiones en las que sí de lo que se trata es que bueno que cada uno seamos capaces de adaptarnos Luz no te oímos Sí, disculpad que a veces me quito el micro por no que no se acople te decía Juan que tenemos varias preguntas así que paso a la siguiente ¿de acuerdo? Ahora vamos a dar la voz a Edita que tiene una bueno una exposición que hacernos sobre el ejemplo de un expreso que has puesto ¿de acuerdo? Edita Sí buenos días muchas gracias por el webinar tan bonito que nos habéis hecho y lo didáctico y plástico y a menos que así gracias y más que una pregunta es una reflexión porque al hilo de lo que ha explicado también Juan sobre la importancia de la ética en la responsabilidad social hilándolo con los ejemplos que nos ha puesto de Coca-Cola y de Nespresso a mí se me está ocurriendo que esas empresas son modélicas en la manera en que tienen de organizar y de poner en marcha sus planes de responsabilidad social pero a lo mejor podrían plantearse un paso más poniendo más peso todavía en la ética que ahora tenemos una oportunidad preciosa con esta nueva situación que nos obliga a dibujar una sociedad diferente porque tanto Coca-Cola como Nespresso y no me estoy metiendo con ellas solamente un ejemplo están ofreciendo a los consumidores algo que es totalmente prescindible y que está en la base de su negocio pero que contamina que encarece que entorpece como son las botellas de plástico la bebida que sea más o menos saludable o las cápsulas del café que no hace falta para tomar café a lo mejor sería el momento de dar un paso más alzándose más en la ética para redefinir y rediseñar el negocio de manera que sea más respetuoso con el medio ambiente porque nos hace mucha falta ahora el coronavirus es solo uno de los síntomas de la grave emergencia climática que tenemos y creo que estas empresas tan punteras podrían dar un paso más adelante eso era esto muchas gracias yo te entiendo Edita al final son todas decisiones individuales efectivamente las cápsulas de Nespresso tienen el perjuicio las latas de Coca-Cola tienen un perjuicio pero también los coches pero tampoco nos vamos a plantear todos ir en bicicleta porque a lo mejor yo soy un anciano y no puedo ir en bicicleta o yo tengo una discapacidad y no puedo ir en bicicleta o a lo mejor que al final dentro de lo que es la libertad de elección yo elijo a mí me da mucho placer tomar eso que es perfectamente prescindible pero me produce una satisfacción emocional que es beberme una Coca-Cola o tomarme un café pero yo soy responsable en el sentido que deposito la lata de Coca-Cola en su sitio adecuado y deposito la cápsula de Nespresso en su sitio adecuado yo creo que por mucho que sean las empresas las que más impacto tengan en la sociedad los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad social individual y no podemos hacer ilusión de funciones no podemos criticar por un lado que yo hago mi declaración de la renta y miro a ver si me sale separado o conjunta y la hago de una manera o de otra manera para pagar menos impuestos y luego critico que otras empresas pues procuren establecer las maneras legales de pagar menos impuestos o de desgrabarse los impuestos por contratación de trabajadores yo creo que al final es la propia sociedad la que tiene que definir si quiere cápsulas de Nespresso o quiere cápsulas de otro tipo que a lo mejor tengan menos calidad o menos aroma o menos sabor pero a lo mejor sean más ecológicas pues eso es la propia sociedad la que también tiene su responsabilidad el consumidor tiene que ser consciente que cada vez tiene que consumir menos y tiene que dejarse entre comillas no enamorarse de las luces y de los focos y de los neones y de dos por uno o la segunda unidad del 70% a lo mejor no es necesario consumir tanto a lo mejor hay que consumir de una manera mucho más eficiente también tenemos nosotros esa a lo mejor es preferible consumir de cercanía o consumir productos que sean podríamos medir la fruta de donde viene si es de temporada o si no es de temporada perdóname mira casualmente tenemos a Ana Gascon que es la directora de RZ de Coca-Cola y quiere aportar un comentario la voy a anticipar porque creo que claramente viene al uso en este momento de acuerdo Ana cuando quieras hola que tal buenos días a todos Juan te agradezco mucho la presentación que me llegó por Whatsapp y online y efectivamente ha cumplido todas las expectativas me gustaría simplemente hacer un comentario a Edita entiendo perfectamente tu punto de vista y nosotros lo que intentamos hacer es trasladar diariamente a nuestros consumidores el compromiso ambiental y social que tiene una empresa como Coca-Cola puedes mirar en las memorias de la compañía a nivel internacional que tenemos compromisos ambientales y sociales absolutamente globales pero también ahora mismo estamos terminando de finalizar la que nosotros hacemos para España y te animo a que la consultes en unos meses en unos días dependiendo un poco de cómo funciona esta situación tan anómala que estamos viviendo pero lo que sí te puedo garantizar es que nosotros Edita hacemos un análisis pormenorizado de todos los impactos ambientales y sociales que tiene nuestra operación en España y nuestra cadena de valor y lo que intentamos hacer desde el área de responsabilidad corporativa es minimizar lo máximo posible ese impacto ambiental y aumentar todo lo posible ese impacto social positivo que queremos generar en nuestro entorno pero esto yo te lo puedo decir y efectivamente trabajo en responsabilidad corporativa de Coca-Cola y que te voy a decir yo pero lo mejor que podemos hacer es intentar trasladar este compromiso a números a indicadores a datos para que seas tú Edita la que te crea es tu propio análisis de lo que hace Coca-Cola en el mercado y lo que yo sé que te puedo decir es que Coca-Cola lleva 65 años operando en España y de esos 65 años el compromiso ambiental siempre ha estado muy presente y si nos hemos podido poner las pilas en todo lo que nos pide la legislación todo lo que nos pide el consumidor final a día de hoy es porque llevamos trabajando con una trayectoria con una trayectoria muy contundente entonces yo te animo a que bueno pues una de las cosas que ha mostrado Juan durante su presentación son los informes de sostenibilidad de las empresas no están pensados para consumidor final pero puesto que tú eres colega del sector te animo a que lo compruebes en cuanto en cuanto lo tengamos publicado si me facilitas tu correo electrónico yo te lo puedo hacer llegar para que seas tú con ese desempeño en la cabeza y conoces compromisos bien claros los que valores si efectivamente Coca-Cola es una empresa que pone su producto en el mercado en las mejores condiciones ambientales y sociales y por detrás del modelo de negocio de Coca-Cola hay sin duda un modelo de negocio responsable pero que nosotros nos enfrentamos al escrutinio del consumidor final todos los días en redes sociales que yo creo que es una de las cosas que más valor pueden aportar en estos entornos porque empresas como Nespresso como Coca-Cola tenemos el foco y la atención de muchos stakeholders y de mucho consumidor final y por eso por nuestro propio compromiso y por eso también estamos seguros de lo que estamos haciendo bien porque tendríamos muchísimos ojos encima diciendo si lo estuviésemos haciendo mal ¿vale? Muchas gracias Perfecto Ana agradezco mucho la intervención Edita te ha contestado en el chat puedes leerlo directamente porque dice que no quiere ocupar más tiempo lo cual también le agradecemos en cualquier caso hay más gente interesada en este informe que estás diciendo con lo cual yo creo que también es una oportunidad para ti porque te han dejado dos correos electrónicos y si te parece seguimos contestando ¿de acuerdo? avanzamos un poquito con el debate Diego nos ha tenido que abandonar pero voy a compartir con él lo que nos planteaba Juan nos decía ¿qué papel debería cumplir la administración pública concretamente el sector educativo para comenzar a cimentar sólidos principios? Bueno Diego que es responsable también de formación de los coordinadores de formación de diferentes centros en la comunidad autónoma de Aragón pues ya está junto con el consejero implantando los objetivos de desarrollo sostenible para que se conozcan en todos los colegios públicos, privados concertados en todos los colegios me consta que hay muchos colegios que están implantando ya también no solamente los objetivos de desarrollo sostenible entre sus alumnos sino también incluso elaborando las memorias de sostenibilidad el colegio de mis chicos el Juan de la Nuza en Zaragoza hace una memoria de sostenibilidad ha sido reconocida está midiendo todos los impactos elaborando la matriz de materialidad yo creo que es fundamental que esto al final sea algo natural lo mismo que el Instituto de Aragón de Fomento empezó a hacer con el tema de los emprendedores que llevó a los emprendedores también al colegio y el programa Emprender en la Escuela en donde al final oye, los niños cuando salgan de la escuela no tienen por qué simplemente o ser funcionarios o ser empresarios o trabajar o ser trabajadores por cuenta ajena o ser funcionarios bueno, también existe la posibilidad de ser trabajador por cuenta propia pues los ODS y la responsabilidad social corporativa es una forma también básica no podemos ser solamente fijarnos en el dinero o ser sociales no, esa generación de impacto es fundamental Perfecto muchísimas gracias ahora vamos a dar paso a Iñaki Iñaki ¿estás por ahí? Sí Perfecto Iñaki Espinosa te plantea una duda también muy concreta sobre su negocio ¿vale? Mira, nosotros tenemos una empresa que se llama Scrooge donde tenemos 50 tiendas que vendemos todo producto de economía circular o sea alimentación básicamente producto que normalmente hasta ahora acababa en muchas ocasiones pues siendo destruido ¿no? Entonces yo el planteamiento claro era bueno, en este negocio entramos hace 6 años sin saber ni que existía la palabra de economía circular sin saber que íbamos a entrar en una digamos en un concepto empresarial de moda y ahora estamos asumiendo bastante responsabilidad de liderar de alguna forma esa área ¿no? Entonces nos encontramos con que con los proveedores todavía nos venden a precios bajos los productos que en otras ocasiones ya digo tendrían que prácticamente destruir que le quedan un mes de vida dos meses de vida y que ya el mercado normal no lo admite ¿no? Y entonces lo que llaman cortos de fecha pero todavía no valoran la importancia que tiene el de alguna forma el que les diéramos ese un marchamo o algo de que son digamos realmente responsables socialmente salvo el caso de Bimbo que lo hacemos habitualmente y que ya tienen ese concepto bastante más metido dentro de su ADN ¿no? En el resto nos cuesta ¿no? Entonces queríamos saber primero si existe algún tipo digamos de homologación que se pueda hacer a esa empresa o de marchamo de marca que son realmente socialmente responsables y luego un segundo punto también de cara a los consumidores nosotros las tiendas los consumidores nos compran pues mucha gente de tercera edad mucha gente responsable que empieza a conocerlo porque les vamos acostumbrando a decir oye un producto que cuando tú lo compras con 15 días o con un mes de fecha antes del consumo preferente ¿no? Nosotros te lo podemos vender hasta el último día luego tú lo puedes consumir muchas veces durante semanas durante meses unas conservas unas galletas o cualquier una pasta se puede consumir muchos meses después les tratamos de educar ¿no? Y lo vamos consiguiendo pero tampoco todavía nos distinguimos suficientemente para el consumidor ¿no? Entonces también nos gustaría de alguna forma que poder asumir algún tipo digamos de certificación que nos permitiera diferenciarnos con estos consumidores responsables entre los cuales aquí hay un montón en este en este foro que estamos ahí presentando Sí vamos a ver el tema de las certificaciones los sellos que al final yo creo que cada uno no hay algo homologado cada uno hace un poco la guerra por su cuenta por eso Ana decía hablaba de las memorias de responsabilidad social corporativa y yo creo que es un poco la clave la memoria al final es un documento que es realmente muy importante en el sentido que la propia ley te obliga a incorporar ese documento y a ser firmado por el consejero delegado y a presentarlo en el registro mercantil con lo cual es un documento muy importante ese documento que tiene que ofrecer información no financiera tiene que ser en el caso del RSC incluso verificado de forma externa para las grandes compañías ahí ten en cuenta que estás plantándote todos tus objetivos y todo lo que tú vas a hacer ahí es ya la propia RSC más RSC que eso es difícil quién te va a certificar si ya es un documento que tú has presentado no es auditado pero sí que es verificado y al final estás tú poniéndose datos que bueno ya va tu palabra y va tu forma de ser el que tú seas más mentiroso o no seas mentiroso hombre las trampas en la contabilidad financiera se han hecho siempre la contabilidad creativa pues al final lo que te dirías vamos a ver cómo hago ilusión de la ley para intentar hacer pues en la contabilidad no financiera también se podría se podría llevar a cabo hacer pero realmente la clave fundamental es que tú tengas y esas empresas Bimbo o Calidad Pascual o Chocolate es la Casa empresas que son RSC y que todos somos conscientes que son RSC más allá de buscar una certificación externa que te la pueden dar o no te la pueden dar es que tú labros tu propia memoria de RSC y ahí te pongas tus propios objetivos a Coca-Cola nadie le tiene que decir que no es RSC porque tú tienes ahí tus objetivos muy claros y cómo estás midiendo el tema de la economía circular o cómo de cuántas latas vas a producir y cuántas latas vas a ser capaz de reciclar eso está muy claro ahí tienes una serie de objetivos cuánta agua vas a dejar de disminuir en tu cadena de producción cuánto azúcar vas a dejar de incorporar dentro de tus productos ¿vale? esos objetivos son muy claros puede venir alguien de forma externa un verificador un auditor que te lo haga y puede haber alguien que te certifique que todo ese proceso está correcto pero la clave fundamental es antes de todo eso ¿no? es ser capaz de encontrar esa propia memoria de forma individual en que cualquier consumidor cualquier proveedor pueda ir a esa memoria y pueda acotejar que lo que dice esta organización es cierta y que ese lenguaje es perfectamente lógico perfecto Juan muchísimas gracias vamos a pasar a la siguiente cuestión la siguiente cuestión la hace Flavia bueno Javier ha contestado a Diego Javier ¿estás por ahí? sí hola buenos días hola has hecho un comentario que a lo mejor es a raíz del comentario de Diego pero creo que podría también aportar mucho valor sí bueno Diego preguntaba ¿no? si quiero recordar sobre la importancia ¿no? en el sistema educativo sobre sobre esa ética ¿no? y esos objetivos del desarrollo desarrollo sostenible ¿no? y bueno yo como docente especialmente sobre el campo de la economía y de la asignatura de iniciativa de actividad emprendedora y empresarial pues es muy interesante porque ya se están introduciendo pues ciertos elementos muy ligados a estos objetivos ¿no? y incluso los propios objetivos del desarrollo sostenible entonces es muy bonito pues ver como como los chicos realmente pues los hacen suyos se implican y crean unos proyectos espectaculares que se pueden llevar a cabo ¿no? en la realidad dentro de ese mundo de emprendedores ¿no? pues hacer unos emprendedores sociales y éticos para no para el día de mañana sino para para el día de hoy ¿no? entonces es muy muy interesante perfecto ahora sí Flavia te activas el mic perfecto hola bueno soy Flavia de Valencia soy una emprendedora tengo una empresa familiar una SL pequeña y estoy desarrollando un proyecto de inclusión laboral de personas con síndrome de Asperger y simplemente quería compartir una reflexión porque con este tema del coronavirus en toda la comunidad Asperger de Valencia estamos en contacto y a todos nos parece muy curioso que nuestros chicos que tienen muchos problemas en el colegio muchísimos de ansiedad y eso causa que bueno que rindan menos cuando tienen unos coeficientes intelectuales no todos pero muchos tienen un coeficiente intelectual muy alto pero sin embargo no son capaces de rendir en un entorno digamos normal y ahora con esto del coronavirus de poder estar en casa en su entorno en un entorno para ellos más seguro todos todos están además de más tranquilos mucho menos ansiedad y además están rindiendo muchísimo y solamente simplemente quería compartir la reflexión porque como Juan usó el ejemplo de una persona con Asperger y es realmente o sea a mí me gustaría que la gente pudiera para una persona que tiene tanta sensibilidad a la luz a los sonidos que se sienten a la ropa la ropa les altera con todos esos estímulos estar en una clase donde hay muchos chicos gritando las personas corriendo la mesa la silla además de que les están haciendo preguntas que ellos no saben cómo responder y además atender al profesor para ellos es demasiado y que la sociedad se está perdiendo de personas brillantes con un talento que podrían estar aportando a la sociedad soluciones ahora que se necesita tanta la creatividad es tan necesaria en este nuevo modelo que bueno que se está traguando digamos cómo la sociedad nos estamos perdiendo de personas brillantes y que tienen tanto para aportar a la sociedad simplemente quería compartir esa reflexión y luego para no me acuerdo el nombre Ana creo que es la persona de Coca-Cola quería comentar que sí hace dos años hicieron una bueno sí lo siguen haciendo pero lo hicieron en Valencia la gira de Mujeres Weekend que es un fin de semana de lo hacía Coca-Cola vale lo patrocinaba Coca-Cola hacen un fin de semana de cursos para el emprendimiento para mujeres yo participé y realmente fue muy inspirador muy inspirador y a partir de ese de esa gira Mujeres Weekend creamos la asociación de mujeres emprendedoras en la que participo en la junta directiva y hoy somos 90 mujeres que estamos que nos tratamos de apoyar en el emprendimiento entonces es una forma también de son dos cosas totalmente diferentes pero lo quería compartir porque es muy bonito y el impacto que ha tenido que Coca-Cola no tiene creo que no tiene ni idea pero somos 90 mujeres después de 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 esa gira mujeres que organizaron hace dos años vale nada más pues muchísimas gracias Ana te ha escuchado ¿no? Ana ¿le has escuchado? Si puedo decirle simplemente una cosa Flavia lo sabemos y sois ejemplo de lo que queremos hacer en otros territorios Flavia yo nada más entrar en Coca-Cola que llevo además poquito tiempo como cuatro años y medio una cosa así la primera cosa que definimos era lo que queríamos hacer en el programa Gira Mujeres que es un programa de emprendimiento femenino específicamente enmarcado en una estrategia internacional que es lo que os contaba antes de empoderamiento de cinco millones de mujeres en todo el mundo hasta el 2020 ¿no? Entonces esto se aterriza en España en este programa de Gira Mujeres os estaba acabando de escribir un correo un poco a todos porque Luz, Juan para mí es un lujo participar en estas horitas que yo venía solamente como oyente y para aprender de lo que tiene que decir Juan y no pensaba participar en absoluto pero bueno me habéis dado la oportunidad y para mí es un lujo compartir con colegas de responsabilidad corporativa diferentes perspectivas y ver un poco lo que tenemos en la mente todos y luego ya conocer a Flavia que ha sido Gira Mujeres con nosotras y que además ha sido beneficiaria de uno de los programas de empoderamiento femenino pues aunque no lo parezca esto no está para nada patrocinado ni organizado por Coca-Cola ha sido Juan la que la ha liado gorda con este ejemplo que ha puesto de Coca-Cola pero efectivamente nosotros hemos empoderado ya o hemos capacitado personal y profesionalmente a más de 16.000 mujeres en todo el territorio nacional pero es que el caso específicamente de Valencia ha sido pues un caso a tener en cuenta porque a partir de ahí se ha creado un terreno asociativo donde las mujeres siguen haciendo trabajos de networking y siguen en contacto y además ayudándose las unas a las otras con lo cual hemos puesto que es lo que queremos hacer a veces en Coca-Cola poner este granito de arena ese granito de bueno pues de arroz en este caso y de donde salen muchísimas cosas muy positivas pero gracias al talento de las mujeres que participan en el programa con nosotros así que Flavia encantada de conocerte aunque sea así online y muy de prisa y aprovecho también para daros gracias a Lucia Juan por darnos la oportunidad de participar y de formarnos porque en estos momentos tan atípicos yo creo que estas ventanitas de luz pues una vez al día por lo menos tenemos que tenerlas para cambiarnos así que muchas gracias a todos y encantada de haber formado parte de esta comunidad virtual pues genial fíjate Flavia lo importante que es también lo que has dicho y cuando yo hablaba de romper paradigmas este es uno de ellos seguramente todos los que estamos aquí en el colegio uno de los trabajos que teníamos que hacer era el trabajo en equipo y qué es lo que pasaba con los trabajos en equipos pues que había uno que trabajaba otros que se escaqueaban otro que no hacía nada otro que no sé qué a mí era de las cosas que más nervioso me ponían eso es un mantra eso es una hipótesis que tengo ¿por qué todo el mundo tiene que trabajar en equipo? pues a lo mejor todo el mundo no tiene por qué trabajar en equipo yo trabajo mejor de forma autónoma que en equipo cuando al final yo trabajo en equipo ¿qué es lo que tengo que hacer? hacer yo todo el trabajo yo soy muy mal delegado yo delego muy mal yo admiro a los responsables de recursos humanos que son capaces de delegar a los jefes a los empresarios yo admiro a los empresarios yo no soy empresario yo no puedo tener personas a mi cargo puedo colaborar pero de ahí entonces ese es otro de los mantras y las personas que tienen trastorno del espectro autista en muchos casos nos enfocamos en tratarlos como personas ordinarias cuando a lo mejor son extraordinarias entonces a cada uno tenemos que no sé yo me imagino que cuando vino aquí yo qué sé un jugador de baloncesto buenísimo que es americano pero como no habla de español no le hacemos ni caso a nombre le ponemos un traductor le adaptamos la cama a un formato más grande procuramos adaptarnos a él en cambio a otro tipo de consideraciones que no lo tenemos tan sencillo perfecto Juan Navia te digo tienes una persona que te ha escrito en el chat que es Daniel Merallo y que te deja su mail porque le gustaría conocer algo más de la iniciativa esto que nos ha pasado en directo esto es lo maravilloso que tiene que pasar ¿de acuerdo? para mí bueno yo creo y para Juan estoy segura que igual esto es un regalo todo este cruce de opiniones de sensaciones y de experiencias entonces Flavia si te parece tómate nota porque estoy segura de que aquí van a surgir todavía más cosas muchas gracias también que nos va a compartir ese informe cuando lo tengan y nosotros por nuestra parte lo haremos accesible desde la página web del ecosistema para que o bien nos lo envía Ana pero siempre lo tengáis también ahí para que podáis acceder a ello ¿vale? bueno se nos está yendo la hora pero vamos a intentar dar respuesta a todos ¿vale? vamos a intentar ser muy ágiles a ver nos habíamos quedado Galaxy S9 ¿quién es Galaxy S9? por favor vale pues Elisa Herrera sí ¿qué tal? ¿cómo estás? encantada gracias a todos ¿puedes hacerla o compartir lo que consideres? bueno pues lo primero gracias por esta oportunidad gracias Juan por la estupenda exposición gracias a todos yo pertenezco a una fundación soy la directa de una fundación que se llama Transparencia y Opinión aquí básicamente si lo que quiero trasladar y estoy totalmente de acuerdo con Juan es en el tema de la ética empresarial la ética empresarial va unida a un valor que se llama Transparencia si tú eres transparente en tu empresa el consumidor te ve de otra manera el daño reputacional cuyo no existe pero además es que forma parte de la gestión necesaria que tienen que hacer las empresas a día de hoy de tal manera que poco a poco esta fundación ha empezado el 1 de enero con lo cual tenemos mucho que hacer estamos muy unidos a temas de RSC pero estamos muy unidos en la ley de Transparencia como valor añadido como valor democrático como valor de honestidad que tienen que tener las empresas para en su mundo en el mundo del empresario el consumidor le vea con determinados ojos y hasta ahora la transparencia se pensaba en las instituciones públicas todas las instituciones públicas tienen su portal de transparencia pero se se ha quedado ahí ahora hay que dar un paso más y trasladar a las empresas y esperemos y para lo que necesitéis que podamos hacer una cultura de transparencia unida a la ética empresarial a la RSC y por supuestísimo Juan acierto en todo vamos pues muchas gracias al final la ética es que es es que es condición necesaria no es suficiente pero sí necesaria yo recuerdo en los inicios de la RSC en España cuando yo iba a hacer un poco de proselitismo de la RSC y me decían las empresas vale muy bien esto es maravilloso pero ¿cuánto más voy a vender? gracias a esto hombre es que si lo que quieres es vender más pues se contrata una política de marketing a lo mejor pero es que la política de responsabilidad es otra cosa distinta aquí lo que hablamos fundamentalmente es de gestionar riesgos de gestionar impactos y al final de ser un poco consciente del mundo en el que vivimos entonces es que la ética y la transparencia están íntimamente ligadas sin transparencia es imposible que haya ética no porque a lo mejor no seas ético sino porque eres incapaz de medirla entonces si no puedes medir algo pues deja de ser una vamos lo que no son cuentas son cuentos que decía un amigo mío vale Juan tenemos una última en primer lugar Inma a ver no Inma no Galaxy 9 eres Elisa de la Fundación Transparencia ¿verdad? si es que no podía entrar por el ordenador y entonces sale Galaxy en un enreda perfecto si os ha dejado mi correo perfecto si si perfecto Elisa muchísimas gracias vale vamos a cerrar si os parece este webinar con la intervención de Inma Inma Ledesma tú le haces la última pregunta Juan ¿de acuerdo? micro micro ahora no se te oye todavía ¿tenemos un problema? no lo oímos ¿verdad? ¿qué tal ahora? ahora sí ahora sí vale pues entonces hago un pequeño cambio rápido no no ¿vuelve a intentar? ¿ahora? ¿qué tal? ahora mejor vale fenomenal bueno pues yo saludaros a todos comentaros que yo trabajo un proyecto personal que es Humanic precisamente integro lo que es la responsabilidad social corporativa con el enfoque de las personas en las organizaciones y además colaboro con con ATADES que ya muchos de vosotros conoceréis y concretamente aquí en el medio rural con proyectos de inserción sociolaboral de personas con discapacidad bueno pues aquí en el medio rural efectivamente hay una complejidad y y de ahí pues lo interesante de abordar este tipo de proyectos yo quería participar sobre todo porque en relación al debate que ha surgido antes de Juan plantea consumir menos yo entraría a reflexionar si sobre el concepto debería ser consumir mejor es decir es necesario también que construyamos esas formas de consumo mejor y también esa forma y esa necesidad de seguir educando en toda la cadena de valor hasta el consumidor final es decir está genial que entidades como Coca-Cola como Nespresso tomen estas estas iniciativas y esta responsabilidad organizacional para minimizar sus impactos pero efectivamente toda la cadena de consumo finaliza como bien decimos en el consumidor final y de ahí la importancia de seguir educando de seguir educando en toda esa cadena para que efectivamente nosotros como consumidores conozcamos cuál es ese impacto de nuestro consumo y que efectivamente pues esas formas de consumo sean mucho más sostenibles luego por otro lado a mí me gustaría igual esto invitaría para hacer otra otra sesión a futuro yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante una responsabilidad individual para construir también una conciencia social y también desde esa conciencia social cuál es el impacto a lo individual sería un poco qué es lo que viene antes el huevo o la gallina yo creo que ambas son necesarias y sobre todo esa responsabilidad con lo que estamos viviendo estos días de que es necesaria una transformación ya se está dando la transformación con lo cual cuál es ese enfoque cuál es el camino cuál es lo vamos a ir construyendo poco a poco pero efectivamente planteo un gran reto desde ese punto de vista de transformación social y empresarial para formas mucho más sostenibles con el planeta y las personas básicamente esas dos reflexiones por un lado lo que planteaba antes de formas de consumo más sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor y también a futuro con lo que estamos viviendo con el COVID esa construcción social y esa conciencia social para transformar Sí, totalmente de acuerdo al final con nuestro consumo también votamos ¿qué elección queremos? ¿queremos un producto fabricado por personas con discapacidad intelectual? ¿queremos un producto que ha hecho un aceite ecológico? ¿queremos un producto que ha venido desde el otro confín del mundo con todo ese traslado ese transporte o que ha estado manipulado por yo que sé quién en qué condiciones? ¿no? Nuestro consumo es algo muy importante y los consumidores también tenemos esa responsabilidad si tú estás en el entorno rural a nuestros gobernantes se les llena la boca con la vertebración del territorio pero en muchos casos no entienden que la vertebración del territorio proviene a lo mejor también del tercer sector ¿no? de residencias de personas con discapacidad intelectual que si están en Calatayud y no hubiera pues tendrían que venir a Zaragoza o a Madrid o algo entonces yo creo que esto es fundamental desde ese punto estratégico ¿no? de ser capaces de entender a las ONGs a ese tercer sector a esa medición de impacto que se llama social return on investment es ROI que es complejo pero que realmente hacia esa metodología vamos perfecto bueno pues si os parece lo vamos a dejar aquí ¿vale? yo agradeceros a todos deciros también anticiparos que el día 30 de abril tendremos un Ask Me Experience que es una especie de puesta en común de nuevo en el que Juan nuevamente nos acompañará pero traerá además dos empresas que bueno pues han implementado una política de ODS dentro de sus corporaciones y compartirán también con nosotros la experiencia y por supuesto el debate ¿vale? eso será el 30 de abril antes del 30 de abril tenemos también un próximo webinar el 15 de abril el próximo 15 de abril que está enfocado a seguir vendiendo en el entorno digital ¿de acuerdo? muchísimas gracias Juan tendréis la presentación de Juan y este evento grabado este webinar grabado a partir de mañana en la página web del ecosistema ¿de acuerdo? muchísimas gracias a todos y esperamos veros en las próximas ocasiones un abrazo a todos un abrazo